¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy feliz de estar aquí un día más con ustedes, reinas, oigan Vi muy viral un make-up por internet y yo sé que es de los que a ustedes más les gusta, el latina make-up La neta se parece mucho al body, yo creo que es casi igual, reinas Pero bueno, yo lo quiero intentar porque está súper bonito, súper fácil y quiero que todas nos veamos muy latinas make-up Así que bueno, sin más saluduría, vamos a empezar, ayúdame dando like, compartiéndolo si te gusta y dejándome un lindo comentario, ¿ok? Porque pues así me animan a hacer más videitos de basado Coméntenle, coméntenle, perritas, coméntenle ahorita mismo aquí Yo voy a empezar tapándome la ojera con un corrector amarillito porque ayer yo me desvelé, reinas Entonces, y también aquí en la espinilla esa que me salió, desapareció, güey, ¿dónde está? Y mi esponjita Van a necesitar una esponjita húmeda, esta está seca y ahorita la voy a traer húmeda para que vean la diferencia Si ven, se ve más grandecilla, así que vamos a empezar a difuminar No lo tienen que desaparecer, simplemente que no les quede como que parchoso A toquecitos y difuminamos Si tú no tienes ojeras, pues obviamente Beba, esto no lo haces Estoy aplicando la base de Beauty Creations Nada más que acuérdense que esta base la tienen que difuminar rápido porque se seca, güey Se seca en chinga, entonces en cuanto la apliquen La empiezan a difuminar con su esponjita Iluminamos el rostro, reinas, yo estoy utilizando el corrector de Bisú en el tono 3 Este es el 3 Este corrector me late Nada más que ya saben que después aplico uno más carito Más carito Más clarito, bueno y todavía más carito, güey Para darle más iluminación y también lo voy a aplicar aquí en el párpado Para aplicarlo de primer Y aparte tengo el párpado un poquito oscurillo, güey Entonces para que se incorpore súper bien Y ya después aplicamos un poquito de este corrector más clarito Este es el de Too Faced Y el tono es Cloud Ustedes dicen, ¿esa morrita es latina o no, reinas? Déjamelo en los comments El contorno sí te tiene que quedar más marcadito Que se vea, reinas Que se vea que uno está así Muy contorneado Es que las latinas somos muy perras Bueno, todas, bebas, todas somos muy perras Todas las mujeres somos unas diosas Unas diosas bajadas del Olimpo En su vida terrenal Y ni modo, si tú no te sientes así, mija Ponte las pilas, güey Así te tienes que sentir Así te tienes que sentir Que eres una diosa Una diosa Una diosa hermosa Nariz chica La nariz te tiene que quedar chiquita Bueno Falsamente, güey Ustedes saben que aquí somos la nariz falsa Voy a hacer la nariz bien chiquita Sí Así Algo así Esta brochita que la amo Vean la forma Vean el grosor Que la neta se me rompió, miren Es que ya está viejita la bebé Y no he encontrado otra igual Esta es de Beauty Creations Me gusta porque neta, vean Está como que del tamaño Con esta difumino Y ya después nada más con la esponjita Como que lo integramos súper bien Pero me gusta que con esta difumino En el lugar que quiero Miren, por ejemplo aquí Sí saben Hacia el cabello siempre Puede ser con cualquier otra brochita Que ustedes tengan Es que les digo que en el make up Como que no hay reglas Con lo que tú te halles Pero esta a mí me encanta Miren, así queda Algo así queda No se me asuste, me va Así te... Es que güey Siento que a veces ustedes se maquillan Ustedes se maquillan Y se intentan difuminar Y se quedan así Sigo de que güey No me está saliendo Pero todo tiene... Todo tiene solución O sea, este es un paso No te asustes si te difuminas Y dices güey ¿Qué es eso? O sea, bebé Nomás agarras tu esponjita Tienes que tener una esponjita Este sí es un... Vean Un indispensable De que si te quieres aprender A maquillar o así La esponjita no te puede faltar, amigui Esta es de Bisú Súper económica Y la neta me encantan Me encantan Están 10 de 10 Y a toquecitos Miren, empiezan a pasar La esponjita Y ustedes van a empezar a ver Cómo todo empieza a cobrar sentido Güey, miren Vean este lado Y vean este lado ¿Ya vieron? Todo está en que difuminen Difuminen, difuminen Con su esponjita Y ya van a decir ¡Ah! O sea, todo bien, chica No se me... No se me enrollen, pues No se me enrollen En la nariz A mí se me gusta que me quede Como que no tan tan difuminada Porque siento que se me va el efecto Entonces ya con el polvito Como que se difumina la nariz Y no le paso tanto la esponjita Sí se la paso Porque si no sabe que Güey, what the fuck Pero no Así que digas ¡Ay! Sí saben O sea, leve Ustedes van a ir viendo Cómo les gusta, cómo no Cada quien sus gustos Cada quien su difuminación Si a ti te gusta la difuminada Como al inicio Pues así quédate, güey Tú que te valga madre No, espérense Me voy a poner poquitos rubores Fíjense que no tiene tanto Pero yo sí me quiero poner ¡Ay! Me voy a poner este Se ve muy lindis Y este se ve muy lindo Porque se ve como un tono naranjita Así que me lo voy a aplicar ¡Ay! Sí se ve color latinito Así como que ¡Ay! Como que sabroso Como que Me encantó, amiga Me encantó Bueno, ahorita difuminado Hermoso, precioso Y ahorita No, se ve muy lindo La neta se ve muy lindo Miren ¡Ay! Vean Ya lo difuminé un poquito De este lado Y vean qué lindo color Yo sabía, bebas Que este tono estaba perfecto ¡Ay! Un pelo Esto es opcional Esto es opcional pues El rubor es opcional Si quieren Aplíquenlo Si no, no Pero yo siento que sí Bebas Pues le falta colorcito A la vida Hay que darle colorcito A la vida Y después Veamos Bueno, bebas Ya tengo arruguitas Si tú estás más chiquita Obviamente no vas a tener Tan marcadas las arrugas Bueno, depende Sí he visto chavas Muy chicas Que ya es como que De genética Bueno, no sé qué pedo Que tienen como que Muy marcada La línea de expresión Yo tenía una amiga Que ya no es mi amiga Pero la llegué a maquillar Y tenía muy marcadas Las líneas debajo de los ojos Y me costaba un chorro Como que Disimularlas Porque obviamente No se van a tapar Pero sí las tenía muy marcadas Y eso que estaba Pues estamos jóvenes Estamos jóvenes, bebas Entonces Para evitar un poquito más eso Pásenle bien la esponjita Las cejas las estoy haciendo Con la de Beauty Creations Que está Y yo utilizo estas Como pueden ver Son las que tienen como que menos Y aquí el rollo Es hacerla bien marcadita Reinas O sea, literal Bien marcadita Yo siempre empiezo Marcando la línea de abajo Desde el inicio de la ceja La marco, la marco Esta es como que mi guía Ya que la marqué Vuelvo a agarrar sombra Ahora voy a marcar La parte de arriba Pero como Tres cuartos para atrás Y ya después La empezamos a rellenar toda Y al final Dejo esta parte de adentro La rellenamos La rellenamos La rellenamos Dando la formita Que quieres Después nada más Aquí hacia arriba Empezamos a difuminar Y voy a corregir La ceja Un poquito En la parte de abajo Con un corrector Clarito Para que nos quede Súper bonita Y delineada Igual aquí Como yo me hice Esto falso Para que se vea Un poquito Más real Ya que hicimos Las cejitas Ahora sí Voy a sellar Esta parte De los ojitos Quedar muy sellado Porque sí Lo que sí he visto Es que se les ve Como que la piel Muy perrita Muy mate Entonces Tienen que Sí Ay Güey Siempre que me maquillo Así Me encanta Me encanta No sé por qué Me dejó Luego como que se me olvida Y me dejó Me maquillara así Pero maquillense así Güey Se los juro Vamos a aplicar Una sombra Cafecita En la cuenca Voy a utilizar La tono transición De Rosy Simplemente A la madre Me piqué el ojo Bebas Simplemente Para que tenga Un poquito de color Esto es opcional Si ustedes no quieren No apliquen Pero como que Yo estoy acostumbrada A ir a traer Como que una sombrita Mínimo Entonces Siento que se ve Más lindo Solamente En la cuenca Y lo estoy usando Lo estoy usando Estoy usando Una brocha Súper gordita Esta es de Vivela Es la 06 Vamos a delinear El delineador Si te tiene que quedar Como que Gruesecillo Pero bonito Ok Yo con la mirada Hacia el frente Mi delineador Voy a hacer Primero una línea Que es mi guía Y ya después Hacia adentro Vean amiguis Me veo muy bonita Me puse un poquito Más de polvito Porque a mí Estaba sudando Entonces No bebas Se tiene que ver Muy perfecto Mi look Entonces ya voy a retirar El polvo Pero Ay no Me encanta Yo no sé por qué No me maquillo así Todos los días De mi vida De mi existencia Yo me voy a maquillar así El fin que salga Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Este look Ay no Me siento muy linda Se los juro Amamos Amamos Voy a delinear mis labios Con el delineador El más oscuro Que tengo Para que se note Si tú tienes Con mi corrector Dije delineador ¿Verdad? Obviamente también Puedes utilizar Un delineador Si tienes Yo no tengo Uno de este color Me tengo que comprar uno Es una brochita Lo voy difuminando Hacia adentro Estoy amando Este look Reinas Neta Se los juro No es por mentira Porque yo lo estoy Haciendo Neta Está súper bonito Al centro aplico Este tono Nude Que está Mega bello Es el de Ay Amo Se ve hermoso Reinas Es el de Wet n Wild Ya saben El de Liquid Cat Sweet Este tono Está súper bonito Reinas Es de mis nudes favoritos En el tono Rebel Rose Ni siquiera me aplicó Más contorno Ni más rubor Y esto Ya está Súper bello Vamos a pasar El contorno En polvo Un poquito más de rubor Nada más No mucho Como saben Se ve como que Más bronceadito Este look No tan rosadito Pero Esto ya es gusto De cada quien Ahora voy a aplicar Iluminador Muy brillosito Que es este El de Focalure En el tono 01 Start Light Lo aplicamos En la puntita De la nariz Aquí En el huesito Y lo vamos a aplicar En el lagrimal Pero si que se note Bebas Un poquito aquí Voy a peinar Y regreso Con el resultado final Resultado final Reinas La neta Me encantó Yo me hice como que Un chonguito Porque traigo mi cabello Maltratado Y ahorita me voy a ir al gimnasio Entonces no me lo podía Planchar nada más Para este pedacito Debas Porque neta Lo traigo bien maltratado Pero Vean que lindo se ve Si te gustó No te olvides De darle like Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cada vez que subo Un nuevo video Compártelo Por favor Reina Me ayudarías muchísimo Te mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos muy pronto En un próximo video Bye